Asumir esfuerzos en favor de la transparencia y legalidad, llamó la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, Eglá Cornelio Landero, al presidir de manera virtual la mesa tripartita para la presentación ante autoridades federales y estatales, así como representaciones sindicales de los resultados del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021. La reunión se llevó a cabo en cumplimiento lo establecido en el artículo 39, fracción cuarta de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y con fundamento en el rubro séptimo de los criterios excepcionales para dicho proceso emitidos por la UCCAM el 27 de julio del presente año. Los resultados del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021 se obtuvieron considerando los puntajes de los siguientes elementos multifactoriales, promedio general de carrera de cada uno de los aspirantes, cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, programas de movilidad académica, experiencia docente, curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y nivel de CENI. En el caso de aspirantes a impartir la materia de inglés referidos en la fracción 5 del citado artículo 39, la titular del sector educativo subrayó la importancia de que autoridades educativas y sindicatos magisteriales trabajen juntos en la construcción de la transparencia en la realización de los procesos de selección para la admisión en nivel básico en un marco de legalidad, objetividad, imparcialidad y equidad con el objetivo de garantizar el respeto al derecho de los aspirantes a ingresar al servicio docente. Noticias TVT.